Muy buenas a todos, aquí Kai nos está emitiendo desde la Normandía Otro capítulo más de Mass Effect 2 Así, va a empezar Seguimos en la misión de reclutar a gente en la misión suicida Pero vamos a hablar con la... o sea, ya hemos hablado con Jacob Vamos a hacer su misión secundaria Cago en tu madre Joker ¿Dónde está tu espíritu libre? Colega, ¿dónde mierda está tu espíritu libre? Ahora que me va a decir el hombre ilusorio Ahora que me vas a decir, ¿qué me vas a decir? Me vas a decir que te reviento A ver Eso te ve joder, los ojos son cosa mala, eh Yo sin utilizar a los turianos ¿No he investigado a los turianos? Los reportes indican que el cajón está intacto, pero todos los sistemas parecen ir a la línea Podrían hacer reparos mientras hablamos No digo que no sea peligroso, pero no podemos dejar una oportunidad como esta deslizar ¿No he investigado a los turianos? Y lo más importante, ¿cómo te vas a enterar de eso? No me dais ni media oportunidad de no ir Muy bien Tomar por culo mi teoría O sea, mi teoría no Tomar por culo lo que iba a hacer He dicho, voy a hacer la misión de Jacob Pum Pensaba que cuando hablaba del hombre ilusorio pensaba que iba a ser otra cosa Iba a ser de, como conseguimos información de un De uno de los miembros de Génesis Pues decía, a lo mejor es algo interesante Me voy a llevar como siempre a mi Garrus Como siempre no, de vez en cuando Y voy a llevar a Jacob Que hace mucho que no lo uso Es como lo hace mucho que no lo uso Le voy a meter al oficial de Cerberus Venga Comprar rango de Cerberus Comprar rango Y Garrus Cero Vale Y Separt No tenemos No tenemos Cosas morales No sé, a lo mejor como eran misiles secundarias Pues igual no era por eso Yo que sé Como se active no vamos a cagar, eh Me huele a la trampa que te cagas Mira, mira, ahora ve que mal el rollito da Cada vez me cuesta más que los tuyernos se hayan cargado de esto Pero al final no he tenido No he tenido oportunidad de hacer misiones Misiones de la edad Hice dos misiones secundarias Y se ve que se activa el evento por el cual encontramos la nave No lo sé A ver, antes de ir a la misión suicida Podemos prepararnos todo Así que tampoco No va a pasar nada Pero me ha parecido un poco raro La nave está mezclada con tejido, ¿no? Qué asquito ¿Cómo suena eso? Yo también ¿Qué es lo que se va a pasar? 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 Quizás estén mejor muertos A ver, mejor estén muertos a haberse convertido en boñigas Porque eso parece boñigas Boñigas, perdón Estos parecen, o sea, están muertos, pero no sé Ni la recolectora, chatarra, vamos a pillar chatarra Peñal un poco, nada por aquí, nada por allí Pasan lo que yo haga, ¿no? O sea, activo así porque le da la gana ¿Qué hay dentro? ¿Por qué? ¿Se han extinguido? Se han transformado a la especie Qué destino más horrible, tío Nos convirtieron en ellos Vale Vale ¡Oh! Ahí te da a Revenant, escopeta a Claymore Y la a Widow Gracias Me sabía que tenía que comprar en Omega Gracias Gracias Gracias, gracias Esta es mi hermana favorita del puto juego Elemento cero ref... Eh, no Este elemento cero Ahí 250 Poca broma, eh Como se mueve algo de aquí os reviento Saca un xenomorfo de aquí, pego un grito de nenaza y salgo corriendo a Omega, eh Hostia Hostia puta O sea, que fueron... Fueron lo que... O sea, como... Nos cargamos a la nave, pues... El sistema que mantenga con vida las cápsulas a la mierda se fue Vale Prefección contra el daño Vale ¿Cómo? Digo, coño, que me... Que me para Vale O los paramos o marimos al intento Mira el brillo como mola Esto me recuerda a la primera ciudad que vemos en Mass Effect 1 Esta zona, no sé por qué Parece que hay algún tipo de panel de control Algo no es correcto No hemos visto ningún cuerpo de colectores No hay crew Edie, estoy estableciendo una pared entre tú y el barco de colectores Ver si se puede conseguir algo de utilidad Desde los bancos de datos Data mino en progreso, Shepard No ha sido muy seguro esto De las cosas como son En forma de situación Ya Estoy en un inicio Que mal rollo la musiquita O sea, el ruido cuando sube la máquina Jacob Que golpe más tonto Están pegados A ver, no es rebelde Coño, he dicho ¿Qué coño ha pasado? Joder Pua, tío Espérate Estoy quieto, cabrón Es el que más me busque Para ti Para ti Para ti Otro bastago, ¿en serio? Me tengo que haber traído a Mordin No lo había pensado bien Recarga Recarga Eh, no he dado Jacob He desaparecido Se ha cargado el otro Perfecto, recargamos No he probado la revenant A ver qué tal es después Aunque no sé por qué Se me ha equipado O sea Es porque me la La estaba mirando Vale, ya está Entonces todo esto Ya está despejado Es una puta trampa Por eso se me ha Pues son un poco hijos de puta Han matado a estas personas Como señuelo Hola, Edi Buen trabajo Buen trabajo ¿Por qué? No nos precipitemos Tiene que haber algo Vale, nos tenemos que largar A ver No nos puede traicionar Por el mero hecho De que, ehm, hola Me has resucitado Para que después Me mate un recolector ¿Estás seguro de esa mierda? No, no No hay algo ahí Que nos falla El tenero de pelea fijo Oh, que a gusto, tío ¡Bum! Puta mantis Qué buena es Por favor No me acordaba Que la mantis se recogía así Mal Mal Qué ataque Que ataque Que ha dicho No me ha quedado claro ¿Hay otro? Joderse, otro Hijos de puta Ha cubierto Vale, es munición Vamos a tirar Vamos a tirar de De vindicator Perfecto Otro que asume el control Veo como cerca ¿A que estás aquí? Qué asco de pavo De verdad Gran antipacto De momento no tenemos Nada útil contra él Ya está No puede ganar Que sí, que sí No puede ganar Pero a ti te he matado Ahora dirá que es culpa Del lag que hay Entre Entre los Entre los bichos Y él Vale, ya tengo El máximo de cargas Del Lanzacohetes Aquí hay algo más ¿Veis como había algo más? A ver Botiquín Y elemento cero refinado Muy bien Pues 500 de elemento cero O sea, no está nada mal ¿Eh? Con la broma Sí, tenemos que salir Ya Porque si no Nos van a llevar a un sitio Y no nos va a gustar A ver ¿Dónde está el objetivo? Vale Levanta Vale Que jefe No veía esto Vale, otra trampa Hostia, un vástago Está a la boca Que poco te quito, cabrón Igual ha sido muy inteligente Tirar las A ver Tenemos El rifle Indicator Llegaste a Miranda No, tío No, no, no ¡Hostia! Joder, puta Corre, acelera Hijo de puta Hijo de puta Hijo de puta No me lo esperaba Voy cargando Cuidado Cuidado con su rayo láser Baterías Cojones Se va a cagar el cabrón A la mierda Uff Me ha puesto súper nervioso En un momento el cabrón Cuando me ha saltado ahí Que ha atravesado La puñetera columna Se me han puesto aquí Aquí se me han puesto Hijo de puta Aunque también puede haber tirado esta Ah, bien Vale, me voy Espero que nos lleve a un lugar seguro Daño tecnológico Y chatarra Porque ahí todo no será, eh Muy buena Muy buena Anda la mierda Uff Abominación Cuidado que este explota No shield no partí No shield no partí Ah, recarga Creo que mi favorito es Es Balian De la N7 Y la Black Widow Bueno, la Widow La Black Widow es una variante Y ya está Vale, a ver Eh Mierda No Nos queda una bala Ahora va a decir Basta con el cabrón No entiendo el disparo De este viso Es decir Si no estoy en la cobertura Me hace daño Pero si estoy en cobertura Cuando el ataque Viene del suelo No sé por qué Si le hace Pum, 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 pum Va disparando Y no me da Porque estoy cubierto O yo que sé Es lo único que se me ocurre A ver, objetivo Aquí Estoy con muchos zombies Hola Muy buena Esa Garrus Ya está Falta gente Ah, no A pipa Son duros Son duros Esto del principio Me voy A tomar por culo No me espero más A correr Que es gerundio Claro Somos la nave Más rápida Por decir así Mi casa Hombre, Omega Hubiera sido una opción Hubiera sido una opción Más que válida Joder Joder Ah, que solo podía coger una Ah, bueno, pues mejor Mejor No me da cuenta Obtenía información vital Relativa a los recolectorios Y al relé de Omega 4 Con la vida de Sephar El heraldo conoce Nuestras auténticas capacidades Y deberá adoptar nuevas técnicas Es necesario adoptar precauciones Por la red de información Del heraldo Puede competir Con las de Cerberus Y el corredor sombrío Además Parece imposible Bloquear su capacidad Para poseer espirros El trabajo de Sid Ha sido excepcional Lo cual demuestra el valor De la IA encadenada M98 conseguido Más daños Más elemento 0 Más créditos Y ya está Voy a hablar muy seriamente Con el Con el colega Con el Con el Con el usuario A ver qué coño pasa aquí A ver, aquí ha habido fallo, eh A ver, supongo que es para que Para que Ya se había creado una trampa Pero necesitamos esa información Porque no creo que una persona Que se ha gastado La mitad de su fortuna En reanimarnos Supongo que es eso O sea, no voy a Voy a ir de tranqui Es en plan Entiendo tu planteamiento No me gusta una mierda Pero lo entiendo Me deja ciego en 3, 2, 1 Ahora, yo me dejo ciego Se ve que no podía fiarme Pero dime la verdad A la cara que soy el puto sepa Por eso Sin esa información No alcanzamos el mundo del colector Y tú y cualquier otro humano Puedes ser muerto Fue un trampa Pero yo estaba confiado En tus habilidades Y no olvides de Edie Los coleccioneros No podían haber anticipado La Pero no hay más Hay más personas Hay siempre alternativas Pero coño Dime que En fin Y como lo hacemos Otra nave la deriva Porque no te preocupes Porque no te preocupes Porque no te preocupes No te preocupes No te preocupes Es no menos No te preocupes Shepard Nos perdimos contact Con el equipo de Dr. Chandanah Hace poco después Después de que Seguimos La reconociencia No reveló No claves Y era demasiado risco Para cometer más recursos Pero ahora Necesitamos IFF Voy a Levantar las coordenadas A Joker En el mismo tiempo Suggesto Que te diga A tu equipo Que no No te preocupes Los vidas Necesitamente Lo hará Lo hará Lo hará Lo hará Que cabrón eres Es que no lo entiendo El procedimiento Dime que Es probable Que sea una trampa Pero que quitemos Los datos Y yo voy Y yo voy De toda confianza Estoy de acuerdo Es que estoy de acuerdo Pero métodos No me gustan El centro Debe ser correcto ¿Quién edita nave? No se vea nada No tenía Los colectores Son solo servidores De nuestro enemigo Y todos Vemos lo que Nuestros maestros Están capaces Están construyendo Los relays Y la citadel ¿Quién es decir Que no pueden construir Una estación espacial Enfimada Convistadas De negras No es que nadie No se ha vuelto De una vez Tras el relays Omega 4 El relays Debemos reforzar El puto equipo Antes Hay que reforzar Joder Que hay que reforzar El equipo Cojones Que hay que reforzarlo Que no tengo Ni todos los personajes Ni siquiera A ver Zayendo no me va a desechar Porque tampoco La misión No me gustó No me supuso nada Pero bueno Si yo tengo rebeldía Pero no he hecho nada Hostia 11 en virtud Vale Me callo Protección contra el daño Vale Menos mal que una cosa Que la rebeldía Y la virtud No están en contra Menos mal Joder Colega A ver si tengo Algún mensaje nuevo Mensaje sin leer Seleccionar Joder Es muy poquita cosa Detectada una base Detectada una base De manera sangrienta Del mando de Cerberus Información planeta Zadaban Sistema Xencha Abismo del Alcaudon Alcaudon Hemos decodificado Y analizado Los datos Que recuperaste El relays De Tariz Los recursos Traídos en Tariz Se estaban enviando A Zadaban Posiblemente Para fabricación de armas Es evidente que la banda sangrienta Planea una invasión a gran escala La realización de la operación Zadaban Contribuirá enormemente A retrasar O impedir Dicha invasión Vale Ya tenemos una nueva misión Eres poquita cosa De Morland Lo siento amor Te dejo por un Krogan Porque no tienes Las cualidades Que se espera De tu especie ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Temes escuchar Estas palabras? La famosa tienda de venta De electrónica Morland Te ofrece nuevos complementos Que no están Afectados Para las restricciones Comunidades de la ciudad ¿Necesitas Hormones de aumento? No ¿Vejas decir Mediátricas? Quizá O Xenoimplantes Genobióticos Morland tiene Muchos Conferencias Todas especies Y sexos Pueden efectuar Su pedido En línea Desde la famosa Extranet de Morland Enlazada en este mensaje Vale Marcar como le he ido Inspectora Anaya Saludos comandante No tengo la certeza absoluta De que llegues a leer esto Pero gracias de nuevo Por ayudarme con Samara Los mercenarios de Eclipse Están muy tranquilos por aquí Mis superiores también Se han relajado No sé si ambas cosas Guardan relación Pero la próxima vez Que me encuentre Con una justiciera Espero mostrar el respeto Que se merece Todavía no puedo creer Que trabajase Que trabajase En un caso con ellas Pocos humanos Tienen su Tu suerte Haré de llegar Cualquier dato Que encuentres Sobre su objetivo Gracias Inspectora Anaya Fuerza policial De Illium Pues ya está Ya está Pues bien Vale Pues en fin chicos Lo vamos viajando aquí Tras entrar en la base enemiga Sabiendo que es una trampa Yo sigo diciendo Hombre ilusorio Vale Está bien que juegues Con el Que intentes manipular Pero conmigo Con una cosa tan seria Como es el fin De la raza humana Y puede que el universo Y que yo sea Una de las Pocas personas Que puede Ayudarte No está bien Que me mientas No está bien Porque ¿Qué pasa ahora Si me matan? Eh ¿Proyecto de lazaro Para cuándo? ¿Proyecto de lazaro Segunda parte Para tu padre ¿No? Pues no Has gastado un montón De dinero en mí Me estás dando un equipo Me has dado una puta nave Me estás dando una tripulación Con unos datos Que yo estoy especificando No me No te pongas tan idiota Coño Dame la puta Dime que es una Que puede ser una trampa Y me preparo Nunca rehúso De un combate Digo el personaje Sepa Yo siempre Igual sí que rehúso Pero bueno Da igual Es la querida así Debemos reforzar el equipo Tenemos que hacer la misión De Jacob Que llevo como dos episodios Diciendo Vamos a hacer la misión De Jacob Pues no En fin chicos Lo dejamos por aquí Espero que os haya gustado Like favorito si es así Y recuerda que abajo en la descripción Tenéis para votar por nuestro favorito El domingo de streaming Así que nada Hasta luego Chau 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 Chau